Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. Mi nombre es Zulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias alternativas. Hoy vamos a hablar de los alimentos funcionales. ¿Qué son los alimentos funcionales? Es un tipo de alimento que además de cumplir con su objetivo, que es proveernos energía, darnos vitaminas, minerales, proteínas y cubrir las necesidades básicas que nuestro organismo necesita para funcionar, nos ayuda a prestarnos un valor agregado a lo que nuestros requerimientos básicos necesitan. Es un producto que, digamos, lleva una elaboración especial, diferente a los demás, no es lo que consumimos día a día, digamos, en un desayuno, en un almuerzo, en una comida, sino es un alimento que nosotros preparamos enfocado a lo que el término le dice funcione, funcione algo además de lo que les estoy diciendo que requiera básicamente nuestro organismo. Los grupos de alimentos pues están derivados en los alimentos que son los carbohidratos, los carbohidratos son todos aquellos que nos proveen a nosotros la energía inmediata para funcionar. Que en estos pues encontramos todo lo que es harina, los productos de panadería, arepa, pan, roscones, probazán, los, digamos, ya tubérculos como la papa, la yuca, la racacha, también son este tipo de carbohidratos que son, digamos, el combustible inmediato para el funcionamiento de nuestro organismo. Están las proteínas, el grupo de las proteínas, el grupo de las proteínas es un grupo muy importante porque son los alimentos que nos ayudan a reconstruir nuestros tejidos, a formar tejido, a formar músculo, a formar piel, a formar nuestras gándulas anexas que están en el cabello, las uñas y estos están pues casi en su mayoría en proteína animal o vegetal. Casi todas las personas consumimos proteína de origen animal, que son las vísceras, las carnes blanca, la carne roja, está, digamos, los lácteos, el queso, están los huevos, pero también hay un gran porcentaje de proteína vegetal. La proteína vegetal viene de los frutos secos, hay algún tipo de, digamos, alimentos también como verduras y hortalizas que nos pueden proveer en, de alguna manera, esta proteína que el cuerpo necesita. Hay un grupo de personas que no consumen la proteína de origen animal, que son las personas vegetarianas o las personas lactovegetarianas, que son las personas que consumen lácteos, pero no ninguna proteína de tipo animal. Este tipo de personas deben tratar de proveer este tipo de sustancia que el cuerpo necesita, pues a través de suplementos o de un alto consumo de este tipo de hortalizas, verduras o frutos secos que contengan este tipo de proteína vegetal. En los grupos de alimentos, pues también encontramos los que son los azúcares, que los consumimos en su gran mayoría de las frutas, las frutas tienen un alto contenido de azúcar, que también nos proveen energía a nuestro organismo. Pero aquí vamos a enfocar nuestro concepto de alimentación funcional. La alimentación funcional es, digamos, yo de todos estos grupos, de algunos que les nombré porque son muchos más, vamos a elaborar un menú para nosotros alimentarnos. Y, pues, debe tener un equilibrio de todos los componentes. ¿Para qué? Para que mi cuerpo tenga asegurado los requerimientos que él necesita. Entonces, el menú que elaboramos, digamos, para nuestro consumo de desayuno, almuerzo, comida, debe tener todos los grupos de alimentos. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga cubiertas las necesidades y sus requerimientos básicos. A veces por dietas para perder peso o dietas por cierto tipo de patologías, pues, pues, tenemos que restringir los alimentos, pues, que no nos sean convenientes para lo que vamos o el objetivo que queremos alcanzar. Cuando nosotros elaboramos un menú, siempre debe ser, pues, por asesoría de un profesional en el tema. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer el que dice mi amiga, el que dice el vecino, porque no todos necesitamos lo mismo. Es ahí cuando el cuerpo empieza a tener debilidades de ciertas sustancias y de ciertos requerimientos, entonces empiezan a aparecer diferentes tipos de circunstancias, como perdida del cabello, resequedad en la piel, se parten las uñas, cansancio general. A veces puede pasar que la persona vive con sueño todo el día, se torna mal geniados. Y el cuerpo también lo que hace es que, si no lo tiene, pues, lo utiliza de sus células o de sus tejidos, generando un desgaste que no es necesario. Así que, básico y lo más importante es, pues, tener un menú elaborado por una persona profesional con los objetivos que quiera alcanzar. Ya después de esto, entonces, vamos a buscar una alimentación funcional. Los alimentos funcionales nosotros ya conseguimos en el mercado, digamos, productos elaborados con este fin. Entonces, a veces yo puedo ir a conseguir a la tienda o al supermercado un tipo, digamos, de, no sé, arepas, panes, bebidas energéticas, malteadas con proteínas, que vienen con valor agregado. Esos valores agregados son que tienen más fibra, más algún tipo de vitamina para que me provea a mí, pues, mi alimentación, digamos, yo no tengo complejo B, pues, tienen complejo B, o tienen más calcio porque mi dieta es un poco con deficiencia de calcio y todo este tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Nosotros en nuestra casa podemos hacerlo también, por decir algo. Vamos a poner un ejemplo, una persona que no puede conciliar el sueño. Esta persona que no puede conciliar el sueño puede colocar en sus alimentos plantas, frutas y verduras que le ayuden a mejorar su calidad de sueño, ¿sí? Cuando la persona no, digamos, se le dificulta por ansiedad, porque es muy nerviosa, porque no puede dormir, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agregar en las últimas comidas del día, hacia la tarde, noche, nada de azúcar, es porque los azúcares nos ponen activos, nos disparan la energía, nos ponen un poco más ansiosos. Entonces, cero azúcar, hay que disminuir el consumo de azúcar, no carbohidratos, porque también les decía hace un momento que los carbohidratos son energía inmediata para el cuerpo. Las proteínas hacen que sea un poco más difícil la digestión, depende del tipo de proteína que sea. Si es proteína de tipo animal, como carne de res o carne de cerdo, es pesada para el cuerpo digerirlo. Entonces, si yo soy una persona que no puedo dormir y me acuesto y este proceso de digestión demanda mucha energía de mi cuerpo, lo que va a pasar es que yo no voy a poder dormir y voy a pasar una mala noche. Entonces, hacia la tarde-noche, cero azúcares, cero carbohidratos y proteínas de alta o, digamos, consumo energético en su digestión, como son las carnes rojas o la carne de cerdo. Podemos optar entonces por una cena que sea liviana en carnes blancas, puede ser carne de pavo, puede ser pollo, puede ser pescado y, como les decía, cero carbohidratos, puede ser una ensalada de alto contenido de agua, con hortalizas de alto contenido de agua, como espinaca, como apio, como berros, y pueden tomarse un té, ahí es donde vamos a incluir nuestros alimentos funcionales, entonces un té de manzanilla, con endulzados, si la persona no tiene problemas de azúcar, con miel de abejas, sino con endulzante como Estedia, un tipo de endulzante muy suave, y pueden colocarle tronjil, pueden colocarle pasiflora, ¿para qué? Para tratar de que la persona pueda descansar, el sistema nervioso se deprima, se baje, digamos, su trabajo y pueda la persona considerar el sueño. Entonces, ¿cuál es la idea de la alimentación funcional? La alimentación funcional, yo no debo comer por comer, simplemente por darle a mi cuerpo una necesidad, suplirle una necesidad, no, mi alimentación debe ir enfocada hacia lo que mi cuerpo necesita, a la función del cuerpo y lo que él requiere. Digamos, nosotros, para nuestros pacientes, elaboramos unos tipos de menú y unos productos para que ellos puedan utilizarlos en casa. Entonces, ahí, digamos, lo que alguna vez en algún programa hablamos, de un tema de los batidos o de los jugos por las mañanas, que también se consiguen por fuera en el mercado, elaborado para la persona, porque es que yo no puedo bajar de internet cualquier jugo cuando yo tengo un problema del colon y al jugo le coloco, no sé, pepino, pues me va a hacer un daño brutal. Entonces, mi asesor o mi profesional en la salud me va a dar los tips para hacerlo, pero la idea es que como las personas están muy ocupadas, viven al día a día y comen ya siempre por fuera de casa, es que si van a conseguir esos alimentos por fuera o en algún sitio especializado que los elaboren, pues sepan y cubren las necesidades que ustedes requieren. Sí, por lo general a veces, digamos, vienen unos tipos de productos como la fruta precongelada, para que la persona en el momento del desayuno, simplemente para preparar su batido, lo coloca en la licuadora y ya está prohibiendo esas necesidades de básicas y las necesidades funcionales, ¿para qué? Para mejorar su rendimiento energético, para mejorar su calidad de vida si no puede dormir, para mejorar su estado de nervios cuando son unas personas que son nerviosas o ansiosas y así sucesivamente. También hay un tipo de aromáticas que también se consiguen en el mercado y lo que hacen es que me ayudan, digamos, cuando la persona tiene retención de líquidos, cuando las personas tienen problemas de estreñimiento y no pueden evacuar fácilmente, cuando hay problemas para, digamos, de hidratación en la piel, el cabello no crece, entonces se le empieza a dar al cuerpo lo que necesita y sus requerimientos para su función. Entonces, el consejo es para que busquemos una asesoría profesional que nos permita a nosotros no solamente poder consumir un alimento por consumirlo, sino poder darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Así vamos a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a aprovechar nuestro rendimiento energético y poder que estemos funcionando al 100%. Cualquier inquietud obvio a que ustedes tengan a través de mis redes sociales o de mi número de teléfono me pueden contactar y le ampliaremos la información sobre el tema. Muchas gracias. 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 Gracias.